Estamos inaugurando una estación más de reciclado en este día domingo que primero algunas gotas nos llevaron a decir, bueno, lo hacemos, no lo hacemos, ¿verdad? Pero está todo en marcha. No, vinimos temprano a las 2 de la tarde con Mario acá a empezar a hacer los pozos después llegaron también las chicas, el resto del grupo para poder instalar, inaugurar nuevamente una nueva estación de reciclaje ya vamos por la cuarta en la ciudad, tenemos la primera en Héroes de Malvinas la segunda en la Plaza Palestina, la tercera en la Plaza Eva Perón en Barrio Retiro y esta es la cuarta estación acá en la Plaza Eva de Beltrán en el predio del ferrocarril muy contentos porque se hizo esperar bastante porque nos costaba coordinar los horarios, todo y bueno, estábamos muy ansiosos por instalarla, también contar que ya tenemos la quinta en camino ya se está fabricando con el herrero, así que estamos muy entusiasmados metiéndole a full para poder concretar con el proyecto de ecoencuentro que en un principio es tener una por cada plaza de la ciudad y contame, ¿cómo recibe la gente al encontrarse con estas estaciones de reciclaje? bien, 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 muy entusiasmada la gente también es lo que nos impulsa a seguir adelante esta, como se ve a simple vista, es mucho más grande, más del doble de las anteriores porque han sido muy demandadas, tenemos que ir de dos a tres veces a la semana a vaciarlas entonces ahora empezamos a hacerla un poco, bastante más grande, que ya el doble y la quinta también va a superar en tamaño a esta, porque demanda mucho la gente la gente se ha comprometido mucho, nos llama para los domicilios en Beltrán son los días martes por la tarde, nos llevan a la vecinal, la vecinal Sargento Cabral en Albert 462, que estamos los lunes de 16 a 19 recibiendo los plásticos y bueno, y es como nos recibe la gente, es lo que nos impulsa a seguir día a día creciendo cada vez más y llevar adelante esta futura cooperativa de trabajo además haciendo docencia para que también las personas empiecen ya a tomar conciencia de que el planeta es uno solo y hay que cuidarlo, ¿verdad? Claro, también agradecemos a las instituciones, a las escuelas secundarias que nos han convocado en su momento para dar charlas, para contar sobre el proyecto de ecoencuentro la semana pasada hicimos también una reunión en la vecinal para contar, para sumar gente que se nos sumaron algunos vecinos también, para poder seguir creyendo en este gran proyecto colectivo que de alguna forma nos incorpora a todos y nos da también beneficio a todos Bueno, muchas gracias y que sigan los éxitos y que siga este aporte tan importante para la comunidad Muchísimas gracias por estar presente Por supuesto, este es el resultado de todos los domicilios Lo que hace ecoencuentro es un eslabón de lo que te dijo Nico recién en el reportaje o sea, esta estación ya dejó de ser de ecoencuentro una vez que está instalada en el lugar público que hemos elegido pasa a ser de toda la ciudad porque la hicimos con el esfuerzo de cada vecino y cada vecina que nos dio su plástico, su nylon para que nosotros podamos llevar a la planta de reciclaje y esto es una forma de devolverle el gesto que ellos tienen de confiar en ecoencuentro y reciclar junto a nosotros o sea que es una cadena y justamente ahí es donde nos encontramos todos ellos reciclando, nosotros clasificando y luego llevándolo a destino final a las plantas de reciclaje